¡Uf! Por ahí viene la suelta, a ver qué es lo que quiere. Buenos días, Blancana. ¿Qué pasa, Ivón? Uy, qué rústico que se ve tu jardín. Así como dejado y salvaje, se parece a ti. Por cierto, ¿sabes dónde está Mirote? Pues imagino que estará haciendo sus cosas, sin ganas de que venga alguna pesada a molestarlo. Pues entonces no vayas tú a verlo. Si voy yo, seguro que no le importa. Hasta luego, Blancana. Y mira a ver si arreglas un poquito tu jardín y así te entretienes haciendo algo útil. ¡Eh! ¡Mira lo que me ha dicho la suelta de mi jardín! Desde luego, ¿quién se habrá creído esta? Bueno, la verdad es que está un poquito abandonado. Voy a arreglarlo y esta se va a enterar. ¡Hola, figuras! Soy Blancana del canal de Mirote y Blancana y vamos a ver la decoración exterior de esta casa. Respondemos a una petición de Grupo Manuales. Mirote y Blancana me gustaría que mostraran la decoración que hizo Blancana en la terraza de su casa moderna. Please. La cual se vio que estaban poniendo en el tutorial de faroles en las calles que hizo Mirote. Gracias y saludos desde México. Pues antes que nada, ¡un saludo a México! Y como vemos aquí, Grupo Manuales es un figura. Está suscrito a Mirote y Blancana. Y no solo eso, sino también a nuestro segundo canal. Adelgazar sin hacer dietas. El canal de comida saludable. Pues nada, Grupo Manuales. Te dedicamos este tutorial a ti y a todos los que nos lo han pedido. Esperamos que lo hagan y lo disfruten. Bueno, antes que nada, lo primero que vamos a hacer es quitar toda esta hierba. Que hay aquí, debajo y delante. La vamos quitando. Al final del todo le voy a enseñar mi super decoración a Ivonne. A ver la cara que pone. La voy a grabar. Bueno, ya la voy terminando. Aquí queda poquita. Aunque creo que a la ovejita no le está haciendo ninguna gracia que quite tanta hierba. Ay, la cara que pone ella. Bueno, vamos a empezar por aquí debajo. Y lo primero que vamos a hacer es quitar 10 bloques de pasto o hierba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y te tienen que quedar 4 aquí. Quitamos esta fila también. Así. Así. Voy a poner aquí más cómoda. Y quitamos la parte de abajo también. Este bloque de aquí abajo hay que quitarlo completamente. Así. Este de aquí también lo quitamos, pero solo un bloque. Y le vamos a poner debajo del todo piedra luminosa. Dos en total hasta llegar hasta el final. Así. Esto será un estanque o lámina de agua. Y lo vamos a poner luminoso por debajo. Aquí le vamos a poner arena. A toda esta fila. Y para terminar el estanque lo vamos a llenar con cubos de agua. Hay que ver el agua como queda con el shader, ¿eh? Está siempre debajo en nuestra descripción de todos los vídeos del tutorial. Plantamos caña de azúcar donde está la arena. Y si no quieres esperar, como estamos en creativo, la ponemos desde esta altura. Así. Lo vamos poniendo. Esto le dará un poquito de descripción a la casa, a la parte que vamos a poner por dentro. Y así no se verá desde fuera. Así. Quedan muy bien las cañitas así de decoración. Bueno, ya las vamos terminando. Y ahora para que le quede un poquito más de luz le vamos a poner faros. Y lo vamos a poner encima de las cañas. Aquí no. Es a uno, dos y en el tercero. Aquí. Dos dejamos libres. Y una más, dos libres. Y aquí la siguiente, dos libres. Y en la esquina te tiene que quedar la siguiente. Para darle calidez a la planta de abajo vamos a poner dos cuadros. Vamos a poner los grandes. Tres. Así. Vamos a ver el que sale. Ah, uno de cebrita. Bien. Y el siguiente. Ah, pues este de rayas. En esta parte de aquí vamos a poner una zona para las reuniones bastante amplia para mucha gente. Y ponemos con escalera de madera de acacia. Desde aquí, uno, dos y tres en el tercero. Aquí en el tercer bloque. Y comenzamos. Giramos. Así. Y llegamos justo a donde termina la caña. Giramos. Aquí. Y seguimos poniendo. Así. Hasta llegar hasta donde termina la casa dejando dos libres. Una y dos. La vemos aquí. Y giramos y ponemos dos más. Ya tenemos nuestro super sofá. Vamos a poner las mesas con losas de madera de acacia. Dejamos un espacio libre. Aquí ponemos dos losas. Un espacio libre. Dos losas más. Dos más aquí. Una libre. Y dos más. Y ya tenemos totalmente nuestras mesas. Y para que haya una buena reunión hay que poner una barbacoa. Y la vamos a hacer de esta manera. Cambio los materiales y ahora volvemos. A un espacio de separación de las escaleras. Abrimos un hueco de dos bloques y dos de alto. La enfiedra. Y con un mechero la encendemos. Ponemos dos cristales encima. Y la rejilla de la barbacoa con rampillas de hierro. Vamos a poner aquí unos marcos de decoración. Unas tijeras que son las tenazas de la barbacoa. Un reloj y comida. Chuleta de cerdo y cordero. Con un espacio de separación ponemos un cofre doble. Aquí podríamos poner nuestra comida. Con un espacio de separación. Tres lilas. Y aquí justo enfrente del sofá. Otras tres lilas. Un faro para iluminar encima de la primera lila. Así. Dos de separación y una más. Otras dos y otra más. Y en la esquina otra. Así te tiene que quedar. Ya tenemos la planta de abajo totalmente terminada. Ahora nos vamos a ir a la terraza del dormitorio. Le vamos a poner unas tumbonas para tomar el sol. Y lo hacemos con escaleras de abeto en esta esquina. Dejamos tres libres y otra más. Y con losa de madera de abeto delante. Aquí en el centro una mesa. Y aquí delante también. Ahora vamos a la terraza completamente de arriba. La que todo el mundo me ha preguntado por ella. Pues bien, vamos a decorarla. Desde donde termina el cristal vamos a poner hojas de abedul. Aquí. Lo ponemos aquí y a todo lo largo. Así. Y justo aquí. ¡Ay, qué bonita nuestras vistas! ¡Ay, mira! La mansión uno. ¡Ay, qué bonita! ¿Dónde me rescató Mirote? ¡Ay, el árbol de Navidad! ¡En la casa avión! ¡Ay! ¿Dónde vive Mirote? ¡Ay! Mira. ¡Ay! La casa del árbol. ¡Ay! El dormitorio de la suelta. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, seguimos. Y en esta fila de aquí lo ponemos hasta dejar tres bloques libres. Así. Tienen que quedar estos tres libres. Aquí le vamos a poner un faro, dos libres y otro faro. Dos bloques libres y otro faro. Y así sucesivamente. Hasta llegar justo hasta aquí. Que pondremos una maceta, aquí dos macetas entre medio. Se las vamos poniendo entre medio de los faros. Así. Esto será para no caernos. A la de protección. ¿Vale? Ahora le vamos a poner tulipán rosa. Así. Por ejemplo, a esta de la derecha y a todas las de la derecha. Y a las que hemos dejado libre le ponemos a Lium. Así. Le ha puesto un color rosa porque a mí me encanta el rosa. Tú puedes poner el color que quieras. Como la planta de abajo. También la he puesto de color rosa. Plantitas de color rosa. Ahora vamos a poner aquí una barbacoa. Ponemos una nevera con un soltador y un botón de piedra. Ponemos aquí la comida y la bebida. La leche, el agua y la carne. Y con el botón te lo darás. La volvemos a poner la leche. Y aquí vamos a poner una barbacoa. Que la vamos a poner con dos hornos. Esta parte de aquí es una terracita más íntima que la de abajo. Para fiestas un poquito más privadas. Ponemos un bloque de madera ahora. Desde esta esquina, tres. Y hacia abajo, otros tres. Y en el tercero la colocamos. Y a todo alrededor le vamos a poner escaleras invertidas también de abeto. Así. Haciendo la forma de mesa. La vamos colocando. Así. Y ya la tenemos completamente terminada. Con escaleras normales las ponemos en el centro de la mesa. Y ya tendríamos las sillas. Así. Le vamos a poner un tordo cerrado ahora. Con una valla de madera de abeto. Dos bloques de cuarzo encima. Y arriba del todo, una maceta. Ahora le vamos a poner unos platos con placas de presión. Con frente de cada silla. Y ponemos los vasos con macetas en el resto de los huecos de la mesa. Pues ya la tenemos totalmente terminada. Ha quedado genial. Me encanta, me encanta. Voy a restregárselo a Ivonne. Este canal lo levantamos entre dos partes. Hasta aquí está realizada nuestra labor. Que esperamos que te haya entretenido. Ahora te toca a ti, figura. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado, te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal. Y que sigamos subiendo casas modernas, tutoriales, troleos, aventuras. Y toda la locura que se nos ocurra. Te dejamos nuestra serie de casas. Donde podrás ver la casa moderna de Blancana y la casa de Ivonne. Al final en los créditos y en la descripción. También te dejamos el tutorial del SADERS. Que hace que se vea el agua también. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Suscríbete si aún no lo has hecho. Subimos vídeos nuevos todos los miércoles y viernes. Ya sabes que en el canal de Mirote y Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar lilas para que decores tus jardines y queden bonitos. Adiós. Ahora que tengo mi jardín precioso, a la suelta no se le ocurre pasar nunca. Parece que se le ha comido la tierra. Uf. Tengo que ir a casa de Mirote para ver si está. Pero tendré que dar un buen rodeo para no pasar por delante de la casa de Blancana. Se ve que está muy subidita con ganas de restregarme por la cara la nueva decoración de su casa. En fin.